Desde el Azteca ha llegado la alianza Black Viene con sus rimas allá en Guadalupe Andando hasta atrás y con los ojos al revés Una y otra 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 Con este ritmo sensacional esta locura sin igual Esta fleba toca pírica pírica loca Toca como la banda que brinca y que flota Que flota y se destioca Y disfrutas elevando Ojos enrojecidos como anda ya bien cuido Caminando por las calles de mi tierra yo te miro Por la Azteca yo te miro U L E E E I C Camina, camina, camina Vaga y vaga sin cesar indigente despojo Vaga, vagabundo loco que ronda por la ciudad Una laca de sociedad Pero lo que quiero es un ritmo sin igual Ya bailar a bailar a bailar Espacio el Gavilar Que a bailar, a bailar, a bailar el mago en la ciudad Tan solo un mago en la ciudad Kawamotas, kawamotas Sueduras, hermanas, tomando kawamak Escuchando rap No metenme a mi, no es que quiero probar Bienvenido a volar, en la obscuridad La pinche sociedad, no nos deja expresar Por eso nos quieren mantener en soledad Que se creen que solo nos la podemos armar Pero como que la fiesta en las calles siempre va a estar No me importa lo que digan vecinos y sociedad Estoy acostumbrado a vivir en soledad No me importa lo que digan de mi Me la cruz de su amargura, como quiera soy feliz Estoy preparado una vez más Ahí nos vemos, te espero en la obscuridad La bailar, la bailar, la bailar El pozo de la vida Y sepúpa, bailan, bailan Y sepúpa, bailan Y sepúpa, bailan Y sepúpa, bailan Y sepúpa, bailan Duras, hermanas Tomando kawamak Duras, hermanas Nueva Vaja Vagabundo Rayo, 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 rayo Real violentamente ¡Suscríbete!